Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Todavía tengo el fantasma de dos temas que en el mes de diciembre nos afectaban duramente a la Argentina, y al menos desde el bloque, interbloque nuestro, teníamos una sensación de que 16 millones de pobres en la Argentina, hermanos nuestros, y una deuda externa que había que asumir compromiso de un monto que era imposible durante este año 2020, nos obligó a tener algunos acuerdos de los distintos bloques que formamos parte de esta Cámara para llevar adelante algunas leyes relacionadas con la solidaridad, relacionadas con esas facultades que todas las fuerzas políticas le teníamos que avalar al Ministro de Economía para que saliera a negociar esa tremenda deuda externa que nos está cogotando a nuestra querida Argentina, lo que es peor a los argentinos. Y nunca imaginé que la pandemia, que afectaba mundialmente la condición de vida de muchas personas, iba a meternos en este brete y iba a resultar tan claro aquellas deficiencias institucionales que tenemos como país y como República. Porque la verdad que este Congreso necesita de su funcionamiento, porque la Constitución de la Argentina hace que el Congreso tenga facultades en donde en la construcción de las mayorías para tomar decisiones para planificar el futuro de la Argentina, se la tiene que hacer y construir con aquellos que la representamos. El Congreso es la base fundamental del proyecto de país que mire hacia el fin del siglo XXI. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si tenemos que fijar una posición política de todo esto que está ocurriendo, creo que el Presidente de la Nación y en buena hora este Presidente, es quien todas las fuerzas políticas hemos resuelto que lleve adelante como conductor la emergencia de la pandemia del coronavirus. Y él ha estado a la altura de las circunstancias y nos ha hecho participar del diagnóstico, de los pensamientos que tenemos las distintas fuerzas políticas y también en la toma de algunas decisiones en donde invitó a todos los bloques políticos que conformamos en esta República. Y hasta ahí venimos bien. Pero hay una posición política que de nuestro bloque y de nuestro interbloque queremos marcar. Y hace dos días acaba de ocurrir algo que da por tierra con muchas cosas y expectativas que tenemos aquellos diputados que somos parte de la oposición. El Consejo Económico Social, la participación en la fórmula previsional, el planteamiento de proyectos que tienden a la protección del interés económico de las familias que consumen la conectividad, que consumen el gas, la electricidad, en esa labor solidaria que cada familia a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina está haciendo de manera solidaria aislándose socialmente. Fuerte, muy fuerte. Porque eso hace a la consideración de cómo tenemos que actuar ante una emergencia como esta. Hace dos días yo venía viajando desde Mendoza y no había tomado la real importancia de un decreto de necesidad y urgencia que dictó el Presidente de la Nación. Y tenemos que hacer referencia a él. Porque ese decreto de necesidad y urgencia que le da facultades extraordinarias al Jefe de Gabinete, el señor Santiago Canfiero, a quien en lo personal le tengo todo mi respeto, pero señor Canfiero, que fiero sus poderes. Porque administrar el presupuesto de la Nación, una sola persona que vive en esta capital federal, no está bueno. La mayoría la vamos a construir todos los argentinos, aquellos que vivimos en el interior también. Y necesitamos que eso sea parte de una reflexión que tiene que tener el Poder Ejecutivo. No se puede gobernar a espaldas de los representantes del pueblo. Hay intereses en el Congreso que defienden los senadores, las arcas de las provincias. Hay intereses que defendemos los diputados, el pueblo. Y son muchos los ítems que podemos enumerar. Por eso, cuando se trate de administrar los dineros públicos, en la Cámara de Representantes se resuelve con una ley de presupuesto. Y lo hemos dicho sistemáticamente, aún dando apoyo a esas acciones y leyes de emergencia que peticionaba el Presidente de la Nación. Y cuando se trata de la deuda externa, no podemos seguir pensando que un Ministro de Economía, como ocurrió en el espeluznante de endeudamiento que produjo el anterior Ministro de Economía de los últimos 4 años, lo está haciendo hoy el actual Ministro de Economía, endeudándonos en esta emergencia. A espaldas del Congreso. Tenemos que recuperar aquella capacidad que la Constitución nos da. No importa si hoy un bloque mayoritario tiene que gobernar y el otro tiene que oponerse. Yo hablo de las razones de verdad. No de la oposición por la oposición misma. Porque desde nuestro bloque hemos hecho todo lo necesario para que se sancionen leyes de solidaridad. No de individualismo ni de protección de intereses económicos de las actividades económicas que se han aprovechado algunos empresarios. Ni tampoco hemos apoyado aquellas... Perdón. Y también hemos apoyado aquellas leyes y manifestaciones de apoyo político que necesita el Presidente y su Ministro de Economía. Pero, señor Presidente de la Nación, señor Ministro de Economía, sepa que el Congreso existe. Sepa que los superpoderes es necesario que los venga a explicar en este recinto. Por eso, señor Cafiero, si está escuchando esta exposición, es necesario que muy pronto usted se haga presente en esta Cámara de Representantes a dar explicaciones del porqué de ese decreto y cuál es la finalidad que tienen los recursos de todo un presupuesto que va a administrar durante este año 2020. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Gracias.